Sí, sí, la verdad es que la fotografía de Paulo Pérez y de Jimena Amán es espectacular y me parece que retratan México, en especial Durango, de una manera muy especial y qué bonito eso, qué bonito que pueda ver el mundo lo que hay en México, incluso como mexicano, seamos honestos, muchas veces salimos y conocemos muchas partes del mundo fuera de México y nos falta conocer mucho de lo nuestro y aquí me parece que se retrata muy bien. Intuición, literalmente, yo leí, bueno, intuición y es cierto que hay bases muy particulares. Desde que recibí la prueba para hacer el casting, recuerdo haberlo leído y sí, te voy a ser honesto, yo dije, yo voy a ser ese personaje. Yo hice la prueba y yo sabía que iba a quedarme porque mi intuición me lo decía y porque había algo que me hacía reconocerme con Carrillo y mira que no conocía mucho de la historia, pero me daba cuenta que estaba bien escrita, los textos tenían todo el sentido. Entonces, sí, es a partir de eso y también, bueno, más adelante me interesa mucho quién está involucrado. Eso creo que es una muy buena señal de lo que se busca con el proyecto. Significa mostrar, sí, mostrar mi capacidad, lo que he venido absorbiendo durante años, el aprendizaje. Significa mostrarme vulnerable también, ¿no? Y significa para mí un sueño. Lo he dicho ya un par de veces en entrevistas, o sea, yo me soñé ahí, me soñé aquí, soñé esto. Soñaba una historia y un personaje así, entonces, en el conjunto significa lo más bonito que hasta ahorita me ha pasado en mi carrera. Yo no he tenido una pérdida de ese tamaño como la tiene Carrillo. Es cierto que murió lo que más recuerdo, lo más cercano ha sido la muerte de mi abuela, pero no algo como esto, ¿no? Creo que la muerte de mi hijo debe ser algo devastador, mujer también, ¿no? Y trabajé muy de cerca con mis directores, a los cuales les agradezco infinito. Con David, sobre todo, que al principio fue con quien trabajé ese proceso. Y también con mi psicólogo de cabecera. Uno no puede pararse en un set y decir, listo, ahora soy un tipo que siente dolor. Y no, hay que profundizar en ello y hay que entender, y cada vez trabajo más en eso, la psicología de los personajes. Entonces, fue mucho lo que leí para entender cómo funciona la vida después de una pérdida, qué es lo que te mantiene vivo, qué es lo que te hace continuar. Y creo que ese es el arco del personaje y ese es el camino que el personaje recorre. Está en una búsqueda. Él no sabe que le va a dar paz y él no sabe que lo va a hacer sentir bien. Y eso es interesante, porque también yo me veía en un espejo y decía, claro, es que también hay mucho de eso en mí. También se puede transitar en el dolor y también tengo un montón de cuestionamientos y un montón de dudas, pero aquí sigo en el camino. Entonces, era muy particular verlo desde afuera. Creo que Carrillo y yo, hay algunas cosas en las que nos parecemos, en esa resiliencia y en esa empatía. Claro, nosotros estamos muy familiarizados con esta cosa de, sí, Santana entregó California y demás, pero esta serie profundiza en eso y no se queda ahí, sino en qué pasó con toda la gente que estaba ahí. O sea, qué fue de ellos, se les respetó o no se les respetó y se plasma muy bien algo que increíblemente al día de hoy sigue sucediendo. O sea, parece que esto está muy lejano, 1850 y no, al día de hoy sigue sucediendo, sigue habiendo xenofobia, sigue habiendo racismo, sigue habiendo muchísimo desplazamiento. Ahora me parece mucho más cruel, porque ahora hay información. Bueno, no quiero decir cuándo era más cruel o no, me parece que está fuera de lugar que diga eso, pero quiero decir que ahora, ahora se saben las cosas y siguen pasando, ¿no? Entonces, para mí esta historia también es, es un homenaje a todos los héroes que hay en México, ¿no? El mexicano, el hombre y la mujer mexicana son personas que salen todos los días a buscarse la vida, todos los días, y están dispuestos y algo que siempre llevamos por delante es como nuestra dignidad ante todo y nadie la va a pisotear. Estos tipos y estas chicas salen en búsqueda de eso, ¿no? De, nos podrán quitar lo que sea, pero la dignidad no nos van a quitar, ¿no? Llevar esta historia al mundo es un orgullo, es un privilegio ser parte de este grupo, de esta producción con una calidad de primera y no te voy a mentir, estoy ansioso de que salga y de que en estos 240 países en los que la serie se va a ver, vean lo que somos capaces de hacer en México, ¿no? Hay un talento, hay un camino recorrido por años que nos permite contar historias como esta. Entonces, a mí se me infle el pecho y México, yo amo México y quiero estar aquí, quiero seguir contando historias y puedo ir a otros países y me la voy a pasar muy bien, pero como siempre, es como ir de vacaciones, qué bonito, pero uno siempre, hay una frase que me encanta, que un amigo muy cercano la dice mucho, pero uno quiere volver a los viejos lugares donde amo la vida, entonces, pues, así lo busco. Hay dos cosas muy particulares con el personaje y es, transita por un dolor físico y transita por un dolor sentimental también, no sé cómo llamarlo, que es una combinación devastadora, ¿no? Entonces, creo que había que ser muy, no rodábamos en orden cronológico, entonces, tenía que pasar de una energía a otra y había que estar muy consciente y muy concentrado en eso. Entonces, ese fue un reto muy particular, también el reto de, sí, de adentrarme en esos años y de conocer un poco más. Había que tomar muchísima responsabilidad con esto, imagínate, son pocas las historias que se cuentan, ¿no? Como sucesos históricos, ¿no? En Latinoamérica había que profundizar, había que ser responsable, es un tema que nos interesa a muchos, entonces, también ese fue un reto, ¿no? Poder adentrarme hasta las últimas consecuencias y entender, entender qué era lo que queríamos contar y cuál era el mensaje más, acción, armas, es que hay una mezcla de todo, fueron muchos, no te podría decir solo uno. Sí, que ojalá nos pudiéramos unir, porque también es claro que no solamente fue un grupo de personas los que llegaron a quitarnos cosas, también tiene que ver mucho con la división, que al día de hoy sigue sucediendo. Tú puedes tener una idea, una ideología política o puedes tener ideas completamente alejadas a las mías, ¿no? Pero no por eso tenemos que dividirnos, estamos aquí, compartimos un espacio. Ojalá que también podamos ver que eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Y que cuando nos unimos somos muy fuertes, se ve, se nota, en la serie lo narramos muy bien. Y en este caso, Rara, Moris, este, bueno, el personaje de Carrillo, por ejemplo, que creo que es ese hilo entre estas comunidades, ¿no? Es un campesino que no quiso involucrarse en la guerra, que prefirió la paz, que posiblemente no era el camino para muchos, pero para él sí, y en algún momento recibe ayuda, ¿no? Por el grupo, por Chepe, uno de sus amigos, Rara, Moris, ¿no? Que le dice, este tipo nos ayudó. Y, uf, ojalá hubieran muchos carrillos, ¿no? Que decidieran el camino en su momento de la no violencia. Más adelante, como todo en la vida, a veces hay que hacer cosas que no te hacen sentir orgulloso, pero que en esos años era la vida misma, había que sobrevivir. Ay, me da muchísimo sentimiento. Sí, la verdad, sí, porque, pues sí, porque llevo toda mi vida haciendo esto y esforzándome mucho. A veces, a veces está esta idea de que, sí, la gente pone expectativas en ti y quieren ver cosas de ti. Y yo he luchado mucho en contra de eso, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pueden esperar cosas mías y no las voy a cumplir, porque no se le puede dar gusto a todo el mundo. Entonces, pero hay una expectativa que sí me interesa cumplir y es la mía. Y yo me vi y la cumplí. Y porque sé que no me guardé nada. Y hasta el día de hoy eso me da mucha satisfacción, saber que con este proyecto y en general, me voy y digo, listo, no hay nada que me haya guardado. Eso, di todo lo que había de mí y ya está. De eso va también nuestro trabajo, ¿no? O sea, no de soltar, 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 que es una de las cosas más complejas en la vida. Entonces, creo que, sí, entonces creo que eso es, sí, verme y saber que cumplí mis expectativas, que es, no me guardé nada, me entregué, me preparé, ya está. O sea, uf, no pasando por encima de nadie y siendo muy honesto con lo que uno quiere, porque creo que esa es la forma de evolucionar. O sea, estamos sumamente limitados porque justo la gente pone expectativas en uno y entonces uno recorre el camino que otros quieren que recorras. y creo que la única forma de evolucionar es siendo honesto con uno mismo, ¿no? O sea, tu arte solamente se puede ver cuando eres libre. Entonces, creo que esa es la forma de evolucionar y, por supuesto, no pasando por encima de nadie, que sí me parece algo vital.